Wendy Guevara quiere ser la señora de Nigris, quedó flechada por este integrante de la familia. Wendy Guevara desea formar parte de la familia de Nigris, luego de que confesara que quedó flechada por Aldo Tames de Nigris, el sobrino de Poncho de Nigris, durante una transmisión que hizo el exintegrante de la Casa de los Famosos en su canal de YouTube. En el video se aprecia como la originaria de León Guanajuato, le dice a Poncho de Nigris que estaba emocionada de su visita, porque pensó que llevaría a Aldo Tames de Nigris, a lo que el influencer le preguntó sorprendido si le gustaba su sobrino y ella lo confirmó emocionada. Estaba yo muy feliz, dije va a venir Poncho porque pensé que ibas a traer a Aldito, confesó Wendy Guevara. A los que Poncho de Nigris contestó te gusta Aldito, mi sobrino, la influencer le cuestionó por qué no lo había llevado, a lo que el ex concursante de Big Brother le dijo que porque solo tenía una invitación y ella sin reparos le dijo que le hubiera comentado, porque ella tenía una invitación extra y hasta le mandó un mensaje. Hay Aldo, Ben, dijo emocionada a Wendy Guevara. Wendy Guevara le comentó a Poncho de Nigris que esperaba que su mamá, Leticia Guajardo de Nigris, no se molestara, porque había dicho que le gustaba su sobrino, a lo que él también cantante le pidió que no la mencionara, debido a que en los últimos días han tenido varias diferencias. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia. ¡Gracias!